A todos los amigos y amigas que están viendo el video en vivo, estamos en la Agencia Nacional de Tránsito, acá en Cuenca. Todas las personas en protesta, todas las personas demostrando la inconformidad hacia las autoridades que verdaderamente buscan solamente dinero. Dinero, pero sin verdaderamente solventarse en el pueblo, en el mandante. Ellos no han socializado estas leyes, simplemente de un rato al otro nacen las normas y lamentablemente el pueblo está con el daño. Saludos cordiales, queridos amigos. ¡Que viva la mujer Cuenca en la resistencia contra el pago abusivo de vehículos chacarrizados y robados! ¡Abajo el infuelto de BCREI! ¡Abajo! ¡Abajo el infuelto de la Agencia Nacional de Tránsito! ¡Abajo! ¡Teremos de esos la resolución clara de la Agencia Nacional de Tránsito! ¡Queremos respuestas! ¡Respuestas claras! ¡No me dejaron entrar! ¡Abajo! Esta es la inconformidad, queridos amigos, desde la ciudad de Cuenca. Ahora estamos en la Agencia Nacional de Tránsito. Ya vamos a tomar un detalle de una pancarta aquí y acá, de la cual todas las personas pueden verla. Usted, querido amigo, en cualquier parte del Ecuador que mira, también lo puede hacer como nosotros lo estamos haciendo. Se forman comités, se forman directivas y de esa manera se trabaja para demostrar que estas deudas son injustas, son inconstitucionales. Entonces, esas normas no fueron debatidas en la Asamblea Nacional, simplemente de un rato al otro lo crearon y de esa manera nos cobran, nos hacen daño al pueblo ecuatoriano. Queridos amigos, tenemos que estar informados, tenemos que estar organizados. De esa manera podemos saber la realidad para podernos defender. El Ecuador necesita personas que verdaderamente estén preparadas para defendernos. Nos piden de favor que callemos y si la gente quiere que pasen a la reunión, pero que no hagamos bulla porque quieren trabajar sobre eso y conversar. Si entramos todos con los deterros, con todos, no hay ningún problema. Y es que puedan que entren, dice que no hay problema. Claro, ¿qué dicen? Compañeros con los megáfonos, dice que dicen que no quieren bulla acá afuera, pero que si quieren entrar todos adentro al auditorio o algo, que nos reciben a todos. Vean ustedes, decidan por favor, decidan. Compañeros, decidan. Dice que tenemos respuesta de que quieren que todos entren, pero que no quieren acá afuera haciendo bulla. Ustedes decidan, entramos, pero como estamos o de lo contrario nos quedamos acá afuera. Ustedes deciden, compañeros, decidan, decidan por favor, tomen decisiones. Que quieren que todos entremos adentro, pero que no hagamos bulla. Y de al contrario, mamá, también. Así dice, que quieren que todos entremos adentro. Excelente. Ustedes deciden, ustedes deciden, compañeros. Y otra vez, yo entré siete personas, no necesitamos más. Así es. Somos tan capaces, tan inteligentes, que no necesitamos entrar más. Excelente. Tenemos representantes, tenemos abogados, tenemos todos. No necesitamos entrar. En las calles llegan a las batallas. Pero, mándenle un mensaje o algo, o comuníquese con alguien. Comuníquese con alguien. Pero no, él quiere entrar, él quiere entrar, que le dejen mensaje a él. Pero, ¿dónde está Pedro? Ustedes decidan, por favor, decidan. Algún otro compañero que quiera estar con el megáfono. El compañero quiere ingresar, por favor. Algún otro compañero que esté con el megáfono, que nos ayude. Somos al combate. Nosotros somos de la resistencia, como cuencanos del alma. Excelente. Ustedes deciden, entramos o nos quedamos aquí. Excelente. Ustedes deciden, compañeros. Que nos siguen mintiendo, no tenemos solución. Eso. Pero ya basta de engaños. Nosotros estamos listos. El pueblo paga todo. Abre, abre, abre. Y los otros, ¿qué hacen? Se comen la tata. Ganan los sueldos. Por ello, 115 mil millones de dólares se han llevado. Y el país está quebrado. De esta manera, queridos amigos, está la inconformidad acá en las bajos de la ANT. En las afueras de la ANT. Saludos cordiales, queridos amigos, queridos compañeros. Vamos a indicar por acá que naveguen.